Dragon Ball Z, la caricatura japonesa más perversa de todos los tiempos, y yo le, Rodolfo ha puesto como título, a la misma no es anime para niños, así que estoy en este momento, Rodolfo puedes iniciar con una Gracias a todos nuestros Cisnes seguidores de este canal Cisnes Radio TV, tengan todos buenas noches, y pues nuevamente con ustedes para tratar un tema que no está dirigido a los niños, debo aclarar, sino de jóvenes de 13, 14 años en adelante, padres de familia, maestros, y hasta los abuelos que cuidan a los niños cuando no están los papás, y les ponen la televisión en canales de televisión abierta, o por cable, ¿se escuchó? Aproximadamente hace unos 7 años dimos un programa enfocado exclusivamente a Dragon Ball Z, el anime japones de Akira Toriyama, que se ha transmitido en distintos años, completas las series, a través del canal 5 de televisión abierta en México Lo mismo que en otros canales de televisión abierta o de paga de España, de Argentina, en Perú, en los Estados Unidos de Norteamérica, y en otros países también de Latinoamérica, incluyendo en su versión en portugués en Brasil Debido a que nos quitaron el canal de Cisneradio TV2, pues este y otras investigaciones se fueron, y es momento por el suceso que acaba de ocurrir De volver a retomar este tema para que se actualice esta información En quienes tienen hijos pequeños O adolescentes Sobre el contenido de esta Serie anime Que pues tú le colocaste Y que coincido contigo La El anime más perverso de todos los tiempos Desde luego, para algunos va a resultar Exagerado Pero aquí vamos a dar las razones de Lo consideren así o no Porque es perverso De hecho, pues quiero iniciar diciéndoles Si ven ustedes en la pantalla El collage que presento No es un Una serie anime Dirigida a menores de edad Esto es En Japón Hay una serie de géneros Se clasifican Por ejemplo, para los niños pequeños Las caricaturas animadas O anime en japonés En lo que es el Kodomo Como Heidi Como Remy Aunque Remy ya es Para niños un poquito más crecidos Basados en cuentos europeos Pero Caricaturizados Llevados Por mangakas Mangakas son los dibujantes Japoneses Que empezaron a tener aceptación En los Estados Unidos Y en Europa Terminando la segunda guerra mundial Con Osama Tezuko El creador de Astro Boy Que fue el primer anime exitoso Que Japón importó A todo el mundo Y Dragon Ball Lo mismo Dragon Ball Es una serie Que ha llegado A 81 países Amigos Y que va Transmitido Primero en Japón Desde 1989 En México Lleva un promedio De 30 años Así es que Se ha repetido Hay varias Etapas Si Dragon Ball Así Después Dragon Ball Z Dragon Ball Super Y otras Entonces Pues En el entendido de esto Rápidamente vean ustedes Las imágenes Es así Una selección De algo muy general Que ahorita voy a especificar ¿Por qué no es anime? Porque está clasificado Como shonen La demografía shonen En japonés Es Para jóvenes Varones Ojo Oído Mayores de 12 años De 12 a 18 Así está clasificado Y en Japón No se le permitían Los padres de familia Ver Esta anime A los niños pequeños Aunque hayan Hecho Esta serie así En México Curiosamente Desde que inició Se transmitió En horario Para niños Pequeños Adolescentes Y jóvenes Hasta de más de 18 años Y tuvo mucho éxito A diferencia de otros países Como los Estados Unidos España Argentina Que censuraron Varias imágenes O recortaron escenas Vamos Hubo censura Por su contenido No apto Para los pequeños Porque Hay contenido Con Aunque es de fantasía Y aventuras Y una mezcla De artes marciales Ficticias Desde luego La sátira De Akiro Toriyama Que murió El primero de marzo De 2024 Pues tuvo mucha aceptación Primero como revista Que se llaman mangas Y ahora Y después ya Se llevó Por un estudio Muy famoso Toy De Japón Para serie De caricaturas animadas O anime Bueno pues Contiene también Violencia Escenas de sangre Muerte Escenas De contenido Libinidoso Y hay personajes Entre ellos Hay seres humanos Extraterrestres Demonios Androides Y mucho de la creación De la cultura japonesa En los dibujos animados Hay señas obscenas Incluso amigos Hay una escena De un suicidio accidental Sumamente censurada En muchos países Pero en México No se quitó Ninguna escena Yo la vi ya De más de 50 años de edad Este Para revisar El contenido Para estos Esto El programa anterior Y el de hoy Para todos ustedes Bueno Pues ustedes pueden ver También ahí Que manejan mucho De la mitología oriental Como el dragón verde Shailon Se llama Y pues Es en sí Sorprendente Como tuvo Tanto éxito A continuación En la otra imagen Bueno La causa De la muerte De Akiro Toriyama El creador De Dragon Ball Fue Según la versión Oficial De un hematoma Subdural agudo Es una enfermedad Que afecta al cerebro Y que puede ser producida Por medicamentos Anticoagulantes O por exceso De consumo De alcohol O por golpes En la cabeza Incluso le pregunté A un médico Si también Pudo haber sido Efecto De que se haya inyectado La solución Que ha afectado A mucha gente Ustedes saben A qué me refiero Porque no lo puedo decir Directamente Con el piquete De mosquito Que era lo que Hemos manejado Para que no se active El algoritmo Y en la Ciudad de México Para celebrarlo Hubo una reunión De fans Yo creo que ya Es la tercera Cuarta generación Porque está Este anime Con este Crecieron La generación Millennials Los Centennials Y ahora los Z Yo que no pertenezco A ninguna De estas tres generaciones Ya tengo 61 años de edad Pues No me interesaba Verlo Realmente Yo estaba Muy concentrado En mis estudios Cuando esto llegó A México Estaba haciendo Terminando Mi segunda Licenciatura Entonces Ustedes pueden ver Ahí que Frente a la Catedral De la Ciudad de México Hicieron un Hendicama Que es una De las posturas Para cargarse De energía Que es parte De la trama De esta serie Con una concepción Oriental De cargarse De energía El domingo 10 de marzo El 24 Lo mismo lo hicieron En Guadalajara Ustedes pueden ver Una fotografía En Morelia Michoacán Y en otras ciudades Y pues Ustedes ven aquí Una imagen En movimiento Que es como Empieza Y viene la pantalla El título De la serie Como aquí Como aquí Como aquí se ha conocido Bueno En la siguiente imagen Es sorprendente En Argentina Mínimo Se reunieron En su avenida Principal En Buenos Aires También el 10 de marzo Para hacer el homenaje A partir de las 9 de la mañana 20 mil fanáticos Jaime Amigos Vean Era un gentío Entonces Si ustedes ven Hay jóvenes De 30 o más años Algunos niños Padres de familia Que creen Vieron también Esta serie Se llevaron Sus disfraces Para celebrar Ahí Con las posiciones De las técnicas Que creo Este Akiro Toriyama En sus personajes Para cargarse De energía Y bueno Pues ahí está La imagen Fue sorprendente Algunos Lloraron Escribieron Agradecimientos Que los hizo Muy felices Y Pienso de cuántas Cosas más En la siguiente imagen Bueno Pues Como les digo Esta Serie de Dragon Ball Este anime Aquí en México Se clasificó Como Con la clave PG-13 O sea Para Generación O Personas Niño Jovencitos No niños Mayores De 13 años De edad Debido a la violencia Y el lenguaje fuerte Que a menudo Se presenta En la serie Y lo que yo les comentaba Pues Lleva 30 años Y sigue siendo Una serie No es Para menores De edad Y hay una pantalla En la que aparece La advertencia Para los padres De familia Tutores O quienes estén Cuidando a los niños Cuando prenden La televisión Y ven Un canal De televisión Abierta O por cable Y pues Se pueden ver Videos también De esto Por Facebook Y otras redes Sociales Bien Pues personajes Muy famosos Como ustedes Pueden ver El maestro Korochi Piccolo Frizzer Gokan Kaiosama Mister Satán Entre otros Y Pues desde luego Goku Y Bulma Vegeta Krillin Que son así Algunos de ellos Son extraterrestres Venidos de De un planeta Creo que se llama Vegeta Este Que vienen al mundo Para defender A los seres humanos De invasores De otros mundos En la siguiente imagen Akiru Toriyama Maneja una sátira De Sobre dioses Ficticios O de la Concepción oriental Y no nada más De dioses Algunos criados Por él Que no existen Desde luego Porque es fantasía Y de demonios Entonces Juega Hace un sincretismo Entre la cosmovisión De oriente De lejano oriente Sobre todo De origen chino Porque la Novela original De Dragon Ball Surge en China Y pues Este creativo Japonés Ya le da Su propio Sello Su propia Hace su propia Versión Bueno pues Ahí ustedes pueden ver Al Rey de los demonios En su trono Horrible Y bueno pues Este señala Que sus primeros hijos De este rey Piccolo O Piccolo Fueron demonios Y no Namuquesei Namuquesei es La denominación De que son dioses El planeta De Nacumestinos Pero Hay una sátira En donde a mí Me incomodó Desde que empecé A revisar esta serie Y le incomoda Sobre todo A cristianos De tipo Protestante En Latinoamérica Y Estados Unidos Porque Ponen Este personaje Que parece Brujo Extraterrestre Y demonio A la vez El Kamisama Lo Lo Le adjudica El título Del señor Dios La de edad Principal De la tierra En el manga De Dragon Ball Que Que fue rey Durante miles De años Y él creó Y resucitó Al dragón Shenlong Que ahorita Vamos a describirlo Bueno Pues este Kamisama Es la contraparte Venigna De un villano Llamado Piccolo Y hay otro personaje Que va saliendo En la saga Que se llama Dabura Tiene la cara Como se representa Arquetípicamente Como Al diablo O satanás Barba Es una forma Trompomórfica Entre hombre Y diablo Claro Aquí como luchador De artes marciales Muy fuerte Con los músculos Marcados Y bueno Pues esta entidad Parecida a satanás Es el gobernante Del mundo demoníaco Controlado por un hechizo De otro personaje Llamado Bavidi Que es como Un extraterrestre Brujo Y de Majin Bu Bueno Siguiente imagen Ahí nada más Vean ustedes Cómo abundan Los personajes Malos Feos ¿Sí? Tanto extraterrestres Como Seres híbridos Creados en laboratorio Androides Y demonios ¿No? Algunos Semidioses O dioses Y Pues ahí está Realmente Aquí En mi opinión Normaliza Personajes Malos Y feos En otras épocas Las caricaturas Lo que era feo No era muy aceptado Pero pues ya lo feo Ahora es visto Como algo Naturalizado Ya no se espantan Ya no hay tanto rechazo La siguiente imagen Bueno Bueno pues esta serie Se basa En que Cuando se reúnen Siete esferas Se puede invocar A un dragón Verde ¿Sí? Que se llama Shenlong Que es un dios dragón Con poderes Incomparables Que los utiliza Para conceder deseos Durante las sagas De Dragon Ball Dragon Ball Z Y Super Dragon Ball Etcétera Este tiene poder Para incluso Resucitar Personajes Que murieron En batallas En combates Se juntan Las siete esferas Y se dice El conjuro mágico Saldia y Shenlong Lo curioso Que maneja Akiro Toriyama El creativo Estas siete esferas Del dragón Forman El hexagrama mágico Que en el ocultismo Si se maneja Para ritos Este De invocación De ángeles caídos ¿Sí? ¿Es real? ¿Sí? El problema aquí Y espero que Tengan mente abierta Yo lo he hablado Con exorcistas Y me comentan Que aunque sea Una caricatura Claro De dibujos animados Tiene movimiento Los movimientos Como giran Las siete esferas Del dragón Que tienen estrellas rojas De cinco puntas Que es el símbolo Del comunismo Está en la bandera De China comunista Es también La estrella flamígera De la masonería Que representa a Lucifer O sea El dragón aparece Girando en forma De hexagrama mágico No conseguí Una imagen En formato Yif De movimiento Pero así gira En una de estas También ven como Los ojos se le ponen rojos Porque en la mitología Para los chinos Shinlong O Shinru En Japón Era un dragón Que tenía poder Para determinar El futuro De las cosechas Debido al control De la lluvia Y el viento Y todavía hay creencias De ese tipo Pagano Y de contenido Esotérico Ocultista Bueno Siguiente imagen El dragón Viene del griego Dracon Que gisio y serpiente Y en chino Es long Shinlong Quiere decir El nombre de este dragón El dragón espiritual Porque hay varios dragones Ahí Por ejemplo El verde Como este Representa la primavera El dragón rojo Que después aparece En otros capítulos Más avanzados Representa el fuego Y el dragón negro Representa el mal Y los desastres Bueno Pues el dragón Para Las supersticiones Chinas Que todavía prevalecen A pesar de ser Un país comunista De gobierno comunista Es el quinto animal Del zodiaco Y en la cultura china Representa la buena suerte Fuerza Salud Y el elemento masculino Yang Para el cristianismo Por eso Entre los hermanos Protestantes Y católicos Como nosotros Sabemos que puede ser Tendencioso Porque Aunque se dice Que aquí hay otra concepción De lo que es un dragón ¿Sí? Porque para el occidente Normalmente el dragón Es un ser Aparentemente ficticio Pero es la forma En como el apocalipsis En el capítulo 12 Versículo 9 Señala La palabra de Dios Que fue El gran dragón Fue precipitado ¿No? La serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás El engañador del universo Fue arrojado a la tierra Y con él Fueron arrojados Sus ángeles Ya saben Venció en la batalla La encabezó San Miguel Arcángel Los dragones chinos Y japoneses Simbolizan en concreto Lo siguiente El poder espiritual Supremo El poder terrenal Y celestial Y el conocimiento Y la fuerza Y por lo tanto Para ellos Los dragones Son Penévolos Tanto para chinos Como para japoneses Siguiente imagen Miren Pues rápidamente Ahí ven Hay escenas violentas Con peleas La muerte Hay sangre Hay Descuartizamiento Varias de estas escenas Ya se han modificado En países Donde son más Rigurosos En revisión De contenidos Porque Puede tener Un efecto Nocivo Sobre los Televidentes Sobre todo Los jovencitos Y saben Que no faltan Los niños Que se atreven A Ponerles Estas Series Agresivas ¿Sí? Ahí está El personaje Coco Como rompe A este otro personaje En una batalla Lo atraviesa La muerte De Freezer Una de las cosas Que ahora Las legislaciones No permiten Ya desde hace Más de Veinte años Es sacar escenas De destrucción De ciudades Aunque sean Ficticias Con dibujos Animados Donde se muere Muchísima gente Como si fuera Un bombazo Atómico Ya no están Permitidas En México En México Se puso Todo Y una de las Más censuradas Como les decía Al principio Es Uno de los personajes Hacen el juego De la ruleta Rusa Y Para Atreverse A darse un disparo Con una pistola Pero resulta Que si estaba cargada Y pues La escena Es muy clara Ustedes la pueden ver Entonces Estas escenas Fueron principalmente Censuradas En Estados Unidos España Argentina Y otros países De hecho La Televisión Autonómica De Valencia Decidió retirar La serie Hace En el 2022 Por el contenido También misógino Bueno Ahorita lo vamos A checar En la siguiente imagen Siguiente imagen Pues hay contenido No hay valores No es un ánime Educativo Para muchos Es de entretenimiento De aventura De Una mezcla De artes marciales Y fantasía Pero hay mucho contenido De soberbia De ira De avaricia De envidia De gula Los triplicados capitales Señas obscenas Y pues miren Al ver a los niños pequeños Como ha ocurrido en México Los niños Según los psicólogos Y maestros Aprenden imitando Lo que ven Y lo que oyen Y no saben diferenciar Todavía lo que es Correcto Y lo incorrecto Eso lo tienen que establecer Los papás Los que son los que deben educar Y luego Cuando ya entran A los colegios Los maestros Entonces Pues esa es una mala influencia De contenido Siguiente imagen Hay también Sutilmente Aunque sea de manera fantasiosa Un esoterismo oriental Referente a la energía Aquí ¿Qué es Ki? En chino es energía En japonés Perdón Ki es en japonés Y Chi Es en chino Esto se maneja mucho Las prácticas Las prácticas Del Kung Fu Del Tai Chi Del Chi Gong Y del Reiki Bueno pues Este Ki Se extrae del aire Según los orientales Y es una energía Que no está aceptado Científicamente Que existe Que nunca se ha demostrado Pero que ya En prácticas De estas Formas Diz que de meditación Y de creencias Budistas A hinduistas Puede ser Resultar Como salen imágenes De posiciones Con mudras Y asanas Del hinduismo Que son formas Que parecen De la meditación Pero que son formas De entrar en contacto Con los demonios Del hinduismo Y del budismo Sobre todo Del hinduismo Entonces hay Cómo activar El chakra Ustedes pueden ver En el ángulo Inferior izquierdo Para abrir El tercer ojo O sea La iluminación Los mudras Y asanas O las posiciones Del yoga Hasta de poder Levitar Y luego El Saiyajin Goku O Vegeta Para subir A otro grado Otros grados De energía Como el Super Saiyajin Se concentra De esta energía Que flota En el aire O las traen De otros planetas O de otras partes Del universo Entonces puede ser El inicio De despertar El interés Más adelante En las prácticas Como del yoga Reiki Qigong Incluso del Kung Fu Y como un comentario Aparte Ya cuando se meten Realmente a practicar Artes marciales Los sexualistas Nos han dicho Que tengan cuidado De no usar Estas batas No recuerdo el nombre Como se llaman Que no tengan Bordados O estampados Dragones Porque si atraen Demonios Por medio De mantras Por medio De las Posiciones De los sonidos Que resultan Ser Una especie De invocación O evocación Sobre todo Los que colocan Imágenes De demonios De la India Como Vishnu Y otros En la siguiente imagen Bueno pues ahí está No tengo que describirlo Hasta que ustedes lo vean El personaje Más Livinidoso De la serie Es este Maestro Que entrena Goku Roshi Es un viejo Livinidoso Enfermo Que estas escenas Repito Fueron censuradas Prohibidas En varios países Y actualmente Pues ya se llegó A un extremo Ahora con los cambios Y la penetración De ideología De género Y de la dignificación De la mujer Ahorita les comento Más adelante Que ha ocurrido Pero para los años 80 Mediados de los 80 En Japón En los 90 En Latinoamérica En Europa Y Estados Unidos Solamente algunos países Los censuraban Vean Hay Semidesnudos Si Está leyendo Una revista Azuqueven El ángulo superior izquierdo Que es una publicación Que sí Si ha existido Con parodias Erótico pornográficas Tocar Distintas partes Nobles De las mujeres Esto Actualmente ya Disgusta Sobre todo A los movimientos Feministas Siguiente imagen Y a todos Semidesnudez O fanservice Es un concepto De dibujar Mujeres sexys Para excitar Ya sea En el manga O sea En el dibujo Fijo Estático O en el anime Que es dibujo Animado También usan La panchira Que es esto En japonés Es la mirada indiscreta Hacia las bragas De una mujer Y aquí se usó La kirotorillano La lascivia Pues se desata Que es Que es la lascivia Pues es La forma De Despertar El deseo El placer Carnal Y usa La técnica Echi Como un ejemplo Es que sería Una parte De un seno O de otras Áreas Del cuerpo Femenino De hecho Echi Es cuando se produce Echi Es un argot De la lengua japonesa Que adopta La hecha La palabra Hentai Esto no es Hentai Porque Hentai Es pornografía 3X Sumamente Enferma Y super Prohibida Esto Solamente Hay Adultos Que Consumen Revistas O Este tipo De anime Realmente Sumamente Perverso Y enfermizo Debido a la ley Censurada Aprobada en Japón En julio del 2011 No se pueden mostrar Ya desnudos De ningún tipo Incluso hay escenas Que también Ya las revisan Y no pueden ser Ya transmitidas Siguiente imagen Bueno pues ya Para ir cerrando El tema A A unos días De que murió A Kiro Toriyama Empecé a armar Yo la información Que ya tenía Actualizarla Y lo resumo En lo siguiente Los hermanos protestantes Deparados Sobre todo Los de tipo Neopendecostal Los evangelistas Como el youtuber Pablo Rosales Que hace muy buenos videos Bueno Se quedó corto Para hacer el análisis Que aquí yo Les estoy exponiendo Pero Podemos ver La concepción Que hay Por eso Los niños Y jovencitos De cristianos Protestantes Los papás No los dejan Ver estas series Y él plantea Que el significado Oculto De Dragon Ball Se podría descifrar Como la llegada De la bestia Y en ese En su Video que subió Hace unos días Pues explica Por qué Sin embargo Él rescata Una frase Amigos Que pues Causa Desconcierto Porque es blasfema Eh Y es la siguiente El personaje principal Goku Le dice a Mr. Satan Mr. Satan Es un luchador Es la sátira De un peleador De Kung Fu Que hubo en Estados Unidos Eh No reconociera Negro O mulato Y bueno Akira Toriyama Lo lleva A Ante sus personajes Que es terrícola Tiene una hija Que se llama Aridel Que su nombre Es el anagrama De David En inglés Que quiere decir Demonio Es una muchacha Sexy Agresiva También Que lleva a cabo Combates Y anda con Goku En un carrito Que lleva De manera burlesca El 666 El número De Clave De lo que Significa El anticristo ¿No? Bueno Pues este Pablo Rosales Menciona Y retoma Y ustedes lo pueden ver Eh En uno De los capítulos De Dragon Ball Que en el Para México Para varios países De Latinoamérica Que siguen Los doblajes Que se hacen aquí En voz del mexicano Mario Castañeda Eh Que Eh Hizo la voz El doblaje de Goku En una combate Este Le dice a Mr. Satán Me tiene sorprendido En realidad Tú eres El salvador Del universo Bueno Pues está traducido Tal cual En portugués No así en inglés Ni en el castellano De España Eh Yo eso me di El tiempo Para revisarlo Desde Los inicios Del milenio Del año 2000 Aproximadamente Lolita de la Vega Tenía un programa En Canal 13 De TV Azteca Televisión abierta En México Ahora es Canal 1 Eh Denunció el manga Gentai Denunció Eh También el anime Perverso De series Que ya se transmitían Por Canal 7 Dime Visión Que luego Compró Este señor Salinas Y se convirtió En TV Azteca Y que también Canal 5 Transmitía Series anime Era la competencia Eh Una televisión Televisa era la competencia Eh De mi visión Y luego de TV Azteca Bueno pues Logró con influencias Porque ahorita la Vega Es de cristiana protestante Invitaba analistas A su programa Eh Que tenía los sábados Hacían análisis Eh Y Pues Esto influyó A que se suspendieran Varias series Que no eran aptas Para televisión abierta En tres Se suspendió Eh Eh Una serie Que ahorita les digo Mi K Mi Casa Eh Si Fue una de las Que suspendieron Y Dragon Ball Tuvo un tiempo En que también Se dejó de transmitir Y luego regresó Pasó un tiempo Y Pues Lo comercial Es más fuerte En los intereses De la publicidad Que pagan esto Bueno pues En el año 2022 A mi amigos En Valencia España Ya está Se ordenó Suspenderla Repetición otra vez De Dragon Ball Pero ahora en su versión Eh Dragon Ball Super Eh Si Por el machismo Que contiene En base a la legislación De género Los códigos de valor Y los códigos infantiles Y sobre todo Por el acoso De Rochi El viejito depravado Para que mostraba Mujeres llorando En septiembre De ese mismo año Del 2022 En Argentina Las feministas Del ministerio De las mujeres Políticas de género Y división sexual Lograron que se suspendiera La nueva temporada De la serie infantil Dragon Ball Super Por denuncia De violencia sexual Simbólica ¿Por qué simbólica? Pues porque está En dibujos No es real Eh Y la tuvieron que Suspender en cartón En el canal de cable Cartoon Networks Que Incluso su horario Era en la noche No era para niños Y aún así Lograron que se suspendiera Están cambiando Los tiempos Y Pues Eh Esto ya lleva 24 años De análisis De censura Y que todavía Continúa Bueno Pues esto Para cerrar Es un negocio El anime Eh Sea del género Que sea Miren La siguiente imagen El consumo de manga Eh Llevan estas series Al que los niños Le piden a sus papás Comprar las revistas Los videos Los vasos Accesorios Mochilas Estampadas Con los hologramas Los Yankees Eh Los personajes En plástico Que tienen Articulación En Para moverlos Dulces Golosinas Eh Playeras Ropa Estampada Pijamas O Disfrazarse Como Goku Como el niño Como el niño Que ven ahí En el extremo Superior Izquierdo Eh Y algunos juguetes Representan a los demonios Que aparecen en la serie Yo no sé Yo no sé Yo no sé qué gusto De tener eso En la recámara De una criatura ¿No? Cuando lo que debería de tener Es Una imagen De la Santísima Virgen María De nuestro Señor Jesús Cuando era niño De San José Y Incluso De su ángel Un ángel de la guarda ¿No? Y enseñarlos a orar Entonces Para cerrar amigos Y despedirme Conclusiones En última imagen Primero La serie anime Dragon Ball Su contenido no es apta Para niños En Japón fue hecha Para adolescentes Varones de 13 A 17 años de edad Número dos Con casi 450 Capítulos De Dragon Ball El manga y anime Es antieducativo Irreverente Estimula la violencia Física y verbal La libinosidad A temprana edad Y conductas Anticristianas Recuerden que nosotros No debemos de caer En atacar La pureza Mental Y física De los pequeñines Porque vamos a dar Cuentas de ello Tres Hay escenas De muertes Violentas Y sangrientas Suicidio Y estimulación Sexual En México No han sido censuradas Ni recortadas En TV Abierta Parece ser que Para el 2025 Va a haber una nueva Serie Del sustituto De Akiro Toriyama Que colaboraba con él Y tal vez La vayan a transmitir Cuatro La mamá El papá Los abuelos O tutores De los niños Sobre todo Niños pequeños O adolescentes Deben revisar Los contenidos De televisión Internet Y proporcionarles Lecturas Juegos Videos Para aprender Altos valores Y prácticas Y prácticas Y prácticas católicas Que nutran Su espíritu No basura No perversidad No contaminar Su alma Cinco Aunque Dragon Ball Es un anime Con fantasía Puede normalizar La fialdad demoníaca La curiosidad Sobre la existencia De seres extraterrestres Que ahora ya Con tantas formas Incluso de aparentes Avistamientos Que hay Pues están preparando A la humanidad Que es un tema Que ya Jaime Y yo Exponemos Por un Donativo Que ustedes pueden adquirir Actualmente actualizado Pues también Las caricaturas Animadas Han contribuido Con esto Ya sean Americanas Europeas O japonesas Entonces Pues despiezan Ese interés También por las artes Marciales La práctica Del yoga Y del budismo Y nosotros Todavía En Latinoamérica Somos de mayoría Cristiana Tanto católicos Como evangelistas Y otras denominaciones Ortodoxas Maronitas Y demás Bueno pues Ese es el resumen Jaime Muy bien Rodolfo Pues tremendo Tremendo Todo esto Que nos has Compartido Y que Pues la verdad Es 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 bárbaro Es Bárbaro Pues muy bien Pues felicitarle Por esta investigación Nuevamente Y pues Invitar a nuestros Amigos A que Por favor Reflexione en torno A esto que has expuesto Vamos a editar este video Para que se pueda compartir Solo para papás No se lo pueden dar A los niños Y hacer más evidente esto No Es de orientación Para los padres de familia Pues Rodolfo Muchísimas gracias Por tu Tu colaboración Muchas gracias amigos Y bueno pues Me adelanto Ya se acerca la Semana Santa Aprovechemos Para hacer un examen De conciencia Y atraer a los Niños A los jovencitos A La trascendencia De la De estas celebraciones De lo que hizo Nuestro Señor Jesucristo Para Y ahí incluyan Para Qué es lo que le metemos En la mente Metemos en nuestra mente A la de ellos Qué está entrando Repito Vamos a dar cuentas De la Antiducación O la educación Correcta De los Pequeñines Sean padrinos Sean abuelos No solamente Los padres de familia Maestros incluso Catequistas No se diga Bueno pues Que pasen Muy buenas noches A todos Un abrazo Y Dios los bendiga Gracias Igualmente para ti Abrazo Dios te bendiga Rodolfo Muchas gracias